¡Aplausos! Personajes de otros tiempos nos convidan al Guerroche a celebrar con la vida de esta fiesta universal disfracemos las heridas y salgamos por la noche compartamos la energía que hoy hoy de nuevo ¡Es carnaval! ¡Volvió la morga una vez más! ¡Un pregón! ¡Casejero! ¡Espuma al aire con su voz! ¡Que recorre el perreno! ¡Un rito al lecho canción! ¡Llega sin predo y permiso! ¡Deja irse a fiesta sin igual! ¡Todo el mundo viene a contemplar! ¡El milagro una vez más! ¡Es un corso a despegar! ¡La energía de volver! ¡En el viento viaja! ¡Por la madrugada! ¡Susurrando a la ciudad! ¡Que mi vida entera pide a gritos carnaval! ¡Todas las heridas! ¡Hoy la cubre otro distraz! ¡Se detiene el tiempo en el segundo! ¡Cuándo vuelve! ¡Al barrio la murga vuelve! ¡Un faro en la tempestad! ¡Tambado a regresar! ¡Viene! ¡Al extraño donde mueren! ¡Restazos de un amor! ¡Invierno y soledad! ¡Entre sobra las vecinas! ¡Ya se juntan en la esquina! ¡Y se dejan siempre! ¡Ero un faro piano de la medianoche! ¡Que vengan dormir entre el coño y el roche! ¡Va gritando en un garito! ¡Y se dicen a los gritos! ¡Que volvieron a bailar! ¡Al cantar! ¡El corazón no me pide más nada! ¡Me aferro fuerte a la felicidad! ¡De regresar otra vez a mi casa! ¡El paraíso volver a pisar! ¡Te bebo más de lo que puedo dar! ¡Carnaval! ¡Ya es volver! ¡Ya es volver! ¡Ya es volver otra vez a la gana! ¡Viva la rueda de un viejo camión! ¡Hoy la energía toma la ciudad! ¡La noche en un espiral! ¡Mi vida es un vendaval! ¡Hoy se esconden los traidores! ¡Amanece los amores! ¡Cuando cantamos moraña! ¡Un cuento para escribir! ¡Quimera para vivir! ¡Ya la fiesta nos abraza! ¡Todo el barrio se disfraza! ¡Hoy regresa carnaval! ¡Carnaval! ¡Hoy regresa carnaval! ¡Cuanta historia nos volvemos a encontrar! ¡Llegó! ¡Volvió la murga un alemán! ¡Volvió la murga un alemán!